Hola a todos, reciban un cordial saludo de parte de la Administración Municipal a paso firme y de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deportes. Para el día de hoy les traigo el resultado de aprendizaje en casa de algunos estudiantes del proceso de flauta dulce virtual, en donde hemos venido trabajando algunos temas de teoría y gramática musical, así que vamos a revisar. Hola, soy Daniela, hago parte del proceso infantil virtual de flauta con la profesora Diana Abril. Hoy les voy a explicar para qué sirve el pentagrama. El pentagrama tiene cinco líneas y cuatro espacios que se cuentan de abajo hacia arriba. Sirve para describir todas las figuras musicales. Buenas noches, mi nombre es Amor Pérez Rojas. Les vengo a presentar el pentagrama. El pentagrama es el lugar donde se escriben las notas y los demás signos musicales. Está compuesto por cinco líneas y cuatro espacios. Descendentemente se escribe el sonido agudo. Descendentemente se escribe el sonido grave. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Paula Hergara Arreta. Yo hago parte de flauta dulce y estudio en la Casa de la Cultura. A continuación voy a resolver unas preguntas. Ahora es tu turno. ¿Preparado? ¿En qué espacio se encuentra ubicado el punto? En el primer espacio. Queda poco tiempo. Vamos. Muy bien, en el primer espacio. Vamos a continuar. ¿En qué espacio se encuentra ubicado el punto? En el cuarto espacio. Muy bien, en el cuarto espacio. Buenas tardes, alcaldía municipal de Puerto Galtán. Soy de Ana Zofia Cerfera Valenciano. Hoy voy a hacer el ejercicio del pentagrama. ¿En qué línea se encuentra ubicado el punto? Vamos, cuenten bien. Segunda. ¿Ya la tienen? Segunda. Vamos con la respuesta. En la segunda línea. Seguimos. ¿En qué espacio se encuentra ubicado el punto? En el segundo espacio. Hagan bien la cuenta. Ya casi se acabó el tiempo. En el segundo espacio. ¿En qué espacio se encuentra ubicado el punto? En el tercer espacio. Ya casi lo tienen. Hagan bien la cuenta. Sí ha contestado que es el tercer espacio. Está en lo correcto. Hola, chichas y llenas. ¿Cómo estás? Soy Elsa Melita de Ollegasierra. Hoy yo estoy practicando el pentagrama. Les digo que tú nos enviaste. ¿En qué espacio se encuentra ubicado el punto? En el primer espacio. Queda poco tiempo. Vamos. Muy bien. En el primer espacio. Vamos a continuar. ¿En qué espacio se encuentra ubicado el punto? En el cuarto espacio. Muy bien. En el cuarto espacio. ¿En qué línea se encuentra ubicado el punto? Vamos. Cuenten bien. ¿Ya lo tienen? La segunda línea. Vamos a continuar los que son. En la segunda línea. Seguimos. ¿En qué espacio se encuentra ubicado el punto? En el segundo espacio. Hagan bien la cuenta. Ya casi se acaba el tiempo. En el segundo espacio. ¿En qué espacio se encuentra ubicado el punto? En el tercer espacio. Bye, peace. Bueno, esta fue nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por estar conectados con todo el contenido de nuestra página Enredate. Recuerden los cuidados que debemos seguir teniendo. El uso de tapabocas, evitar las aglomeraciones y el lavado constante de manos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.